Para obtener dinero, completar contratos, flackear o eliminar obtenidos ¿Qué ventais? Por aquí, vamos Bueno, el tren es más para allá, ¿eh? No, el tren no creo más Buah Uff La puta madre Tch Otra vez Pero ¿quién tengo atrás? Un helicóptero ¿Alja de helicóptero o avila? Tiene alguno helicóptero Me cuento tirarle a uno porque le daba huevos A ver, va No, aquí arriba, a ver, imagínate UOV enemigo encima ¡Contacto! Hay uno, tengo uno delante Que va a llegar primero, no le puedo ganar Tengo uno abajo también Tengo cuatro abajo, no hay que cambiar de lugar, hay cinco tíos acá Seis Uff Uff Siete No, esto no, lo voy a cambiar Vamos al puerto, si quieres Dale, vamos al puerto, vamos al puerto Esto es ¿Dónde vamos? En el puerto va un helicóptero, al puerto, cambiamos Ahí va un helicóptero también para el puerto, ¿eh? Aquí van siete tíos Sí, ahí había mucha gente Hay un helicóptero por allá abajo, ahora que lo pienso Voy a ver si llego Ah, no, no está el helicóptero Ah, ahí te veo, Águila, ¿eh? Viene Edu Viene Edu Viene Edu con el helicóptero ¿Dónde quieres ir? Yo no sé, yo me quedaría por aquí de momento, tío, esto no está hecho Bueno, vamos Yo cogería por aquí y en el edificio de enfrente Bueno, voy enfrente, voy enfrente Opa, ¿qué son esos tiros? Acá hay un Franco en alguna... En una torre Y acá hay una bandera, ¿eh? Acá al lado Dale, dale, dale a la bandera, dale a la bandera Sí, sí, coge... Ya está ¿Dónde está? Por aquí, vamos Que no veo en la caja, la puta Aquí lo parió Está en el techo la caja No lo puedo crear Dani, ¿ha visto dónde se ve la bandera? No, ¿dónde? Ah, en el casino En la fuente, en la fuente Uff Bueno, total Por la mierda que tengo de pasta No tengo mucho que perder el tren, ya pasó Ah, no, está en el casino, no en la fuente Que no, no es que esté mucho mejor, pero bueno Bueno, voy, voy a la bandera, ¿eh? Mirá, y si al final llego Entra no me castañen acá Uff Creo que mierda Uff 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 Esto está lleno de gente Pero lleno, ¿eh? ¿Aquí no? Asegura Uy, apareció un contrato ¿Cuál es este contrato? El azul Coger los contratos esos Si queréis cojo yo uno de los reconocimientos que tengo aquí Nuevo contrato de contrabando Dale, dale, dale Es que no sé por dónde están Están... Ah, está adentro, está adentro Hay un tío acá Me tumbo Me tumbo Otra vez, la puta que nos parió Tengo una caja aquí a... ¿Cómo es que el tío sabía? La chapa que ha encontrado aquí Atención, UAV sin combustible UAV enemigo en... Uno va a caer, está bien, activa uno, uno cerca Date cuidado La vuelta de la forma Una puta caja de... Placas, tío Pues lo digo amigo ahora Derribadlo y asegurad el dinero Al final no pude hacer el contrato Cago ¿Qué? No pude hacer el contrato Tengo yo aquí una... Uno de... Ah, a los de matar Dirígete a la siguiente zona y asegura el perímetro 170 Está bueno, voy a tratar de llegar ahí ahora 150 Voy callada para el contrato 80 Bueno, estoy acá al lado Bueno, al lado 50 metros A ver Hay un par de cajas Al menos sumo algunas cajas Listo, ya estoy en el contrato Otra caja más Y acá arriba hay un contrato de matar Acá Lo cojemos luego Listo, vamos Lo tenemos aquí Lo tenemos aquí Lo tenemos aquí Lo tenemos aquí Arriba Ah, el tipo a matar Hasta acá nomás Sí Vamos Ah, Dani Coge por ahí en ese piso Yo voy por abajo A ver lo que hay Pero bueno, está pasando por delante de nosotros Para acá Para este edificio Ya lo he visto, ya lo he visto Están los depósitos Por los depósitos Están los depósitos Sí, tintó la tinta Otra vez Uh, le quité las chapas No todas Pero le quité algunas chapas Es muy rápido para tirar Tiene cegadora Ahí viene a matarme ¿Está? Ahí viene, ahí viene ¿Está? Ataca, vamos, Javi Ayuda, Dani Te hago en Dios Le... Joder, no es pobre Con su puta madre Ahí adentro No, pero el tipo es muy rápido Te hago en la puta Dios, qué mal, tío Qué mal, qué mal, qué mal Qué mal, qué mal, qué mal, qué mal Uh, se escapó Se escapó Se fue para el puerto Te voy para el otro lado No, no, está allí donde... Ahí... A ver, voy para allá ¿Iba por allá o por ahí? Matarme Voy a tratar de marcarlo, a ver Porque se fue por un costado Seguro que vaya por la caja otra vez Ah, está aquí dentro Enemigos en la zona Ahí viene uno, mirá Con un quad ¿Cuad? Sí, hay uno en el quad ahí, mirá Hay sin chapa, me cago en la puta ¿Dónde está? Está acá y no lo veo A este ya... No lo va a ver ahí más Enemigos en la zona Estoy cogiendo la... Enemigos en la zona Tiene que estar por ahí, no lo veo La puta, es que los parillo Estoy en la puerta de atrás A este se la devolvi La ruta de embargo, tío Ya falta... Tengo... A ver si cogemos, tío Más, porque tengo... 460.000, tío A ver si llegamos al millón Por aquí no hay nada, tío Estás buscándolo en el edificio Mierda, se escapó A ver si nos matan a este de la recompensa No, no, ya está, terminó, terminó Estaba acá dentro del edificio No, ahí viene por mí, tranquilo, que aquí viene por mí, hijo Me quité... Le jodí la caja Y le jodí 300.000 que me había jodido antes, amigo Está acá en este edificio Eh, hijo puta, hijo puta ¿Qué está arriba? Ah, ¿qué es esto, tío? ¿Qué arma es eso? Un arma arruinísima Te voy a dar una torre, tío Dispara una cosa que voltaba Una torre, a ver si encuentro una caja, tío Uh, la puta madre Está arriba, está arriba Está arriba en el techo Me tumbo Que lo parió Pero, ¿cómo? Está en el techo, está en el techo No sé con qué tira ¿Dónde? Hay una torre allí ¡Hijo de puta! Venid rápido, venid aquí A este cabrón Ahí voy, ahí voy, a ver Estoy bajando de nuevo Qué mierda A ver, aquí está en el techo No, no Ah, la veo, esa la mierda ¿Cómo me podéis dar a este? ¿Cómo me podéis dar a este? La veo, esa la va a tomar por culo Doscientas mil, tío Me perdí Ay, ya lo vi, todavía abajo La puta madre Ahí va Puta puta madre Son dos Son dos Son dos Los del coche Los del coche que vinieron Me mataron a mí Mira, ya Ahora nos manda a tomar por culo Mira, ya Ahora nos manda a tomar por culo Estoy... Está aquí abajo Ya no da tiempo Ya ¡Manto! ¡Contacto! Es putada, tío Ese tío se ve bueno Cuando se ve un tío se ve bueno Hay que entrar los tres de cañón al edificio Si no estamos muertos Y luego los agato Y no hay nadie Y luego viene... Y no para nada de venir sus compañeros Los cabrones Venían con jugar Venían con lo que fuese Sí, sí Sí Hay que entrar, hacerse fuerte Y ya está Y este va a disparar una cosa que cortaba, tío Un aparato rarísimo Sonaba como un helicóptero Y me iba cortando Está la chapa Pero al final con eso yo he caído quedarme del aparato ese